Los daños del puente de la vereda La Magdalena son evidentes. Esta estructura ubicada sobre el río Penderisco está a punto de colapsar. Al parecer el creciente flujo vehicular y el transporte pesado con productos agrícolas, pero principalmente de madera con volúmenes superiores a su capacidad, han generado los daños actuales que incluso determinarían su cierre según algunos estudios. Debido a esto es que los puentes presentan esta falla. Precisamente el estudio que se hace es un estudio de movilidad y capacidad vehicular para determinar qué vehículos y en qué peso puede transitar por él. El informe de un diagnóstico contratado por el municipio después de declarar la urgencia manifiesta para poder contratar en época de ley de garantías directamente, se hizo únicamente para este puente y arroja que no debiera pasar ningún vehículo. La carga sería cero, pero para no dejar a esta comunidad incomunicada, tomamos la decisión de cerrarlo para vehículos pesados y solamente dar transitar motos y automóviles. Estas acciones, pero también algunas recomendaciones desde la Secretaría de Tránsito son necesarias y deberán tomarse para evitar mayores traumatismos. Es muy importante que todas las personas de esta comunidad estén enteradas y que los transportadores sepan que en ese momento el puente no soporta el peso de ningún vehículo, que si se transita por él, pues finalmente es a riesgo propio, porque ya se hizo un estudio y esa es la situación que se presenta. Sin duda, las familias que hay del otro lado, unas 70 personas de la vereda La Magdalena, más los habitantes de La Primavera, La Matanza, Orobugo, comunidades afroindígenas que se movilizan por esta estructura, tendrán algunas dificultades mientras se dé una solución. En el momento ahorita con el tema del puente, en la serra no afecta para bajar la agricultura, hay mucho cultivito, pero son medidas que si hay que tomar, hay que tener precauciones y seguir las medidas que manden. Desde la administración se buscan alternativas y gestiones ante la Secretaría de Infraestructura del departamento para ejecutar algunas obras de mitigación que garanticen el paso de al menos cuatro toneladas mientras hay una intervención definitiva.